Hola a los amigos del Café de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. ¿Quién dice que no se puede regresar a los cuadriláteros a la edad de 53 años? No, si tienes alguna duda, pregúntenle al ex campeón de la categoría de los pesados, ex campeón del mundo, Mike Tyson. El otro día me lo encontré ahí en Instagram, estaba en un Instagram Live con el rapero T.I. donde decía que quiere regresar a los cuadriláteros y bueno, él es libre de hacer lo que quiera. Tú no le puedes decir a una persona no hagas esto, la persona es libre, insisto, de hacer lo que quiera. 53 años, tiene Mike Tyson hoy, un hombre que ganó 50 peleas como profesional, 44 de ellos por la vía del knockout, perdió 6 y resulta que quiere regresar pero por una buena causa. Mike Tyson, un hombre carismático que tuve la posibilidad de conocerlo por allá cuando yo estaba en ESPN Deportes, teníamos el programa de radio en Miami y bueno, un día fue con una tropa tremenda, se apareció ahí en la estación y aquí está la foto y un tipo muy amable, se portó muy bien, muy gracioso, nos trató de maravilla durante la entrevista, hasta bromeó con nosotros, jugó con nosotros, tiró uno que otro golpe, peligroso, no deja de ser peligroso eso. Pero bueno, siempre da mucho de que hablar Mike Tyson, en los últimos días estaba recordando una anécdota en la que casi golpea a Brad Pitt en los inicios del muchacho de Hollywood, al encontrarlo con su ex esposa, también hablaba de su adicción a las drogas, no, no, es tremendo, si hay un hombre que abre el corazón y realmente lo dice todo, no tiene filtro, es Mike Tyson. La anécdota esa de Brad Pitt con su ex esposa fue tremendo, lo que causaba más bien era risa. Pero como decíamos durante esta conversación por Instagram Live, le contaba a T.I., al rapero, que quiere regresar a los cuadriláteros. El oriundo de Brooklyn is coming back. Sí, le confesó que tiene deseos de realizar algunas veladas benéficas, como decíamos, para ayudar a los, utilizó para ayudar a los indigentes o drogadictos como yo. No, no, eso solamente se le ocurre a él. Sí, quiero regresar unas veladas benéficas para ayudar a los indigentes y drogadictos como yo. Qué bárbaro. Pero bueno, por una buena causa, ¿eh? Dice que quiere ir al gimnasio, ponerse en forma, lo vi muy gordito. Eso sí, pero tres o cuatro peleas de boxeo. Y yo me pregunto, y le pregunto a usted ahora, si el boxeo se ha convertido, y esto lo he dicho muchas veces, en un circo, veíamos el circo de Floyd Mayweather Jr. hace un tiempo atrás contra Conor McGregor. Dígame usted si eso no es un circo. Floyd Mayweather contra Conor McGregor, la forma rara esa de tirar los golpes de Conor McGregor, un circo. Ahora está amenazando, el otro día también miraba a Conor McGregor de, podría enfrentarse pronto al Canelo Álvarez. Imagínese usted, decía Eddie Reynoso, el entrenador del Canelo Álvarez, que eso pudiera ser, pero que nunca en el octágono, siempre sería en el cuadrilátero, es decir, sería en boxeo. ¿Quién quiere ver a un Conor McGregor después de lo visto contra Floyd? Contra Canelo Álvarez. Por favor, por el amor de Dios. Es decir, yo prefiero ver a un Mike Tyson, por ejemplo, enfrentándose en estas peleas, en estas veladas benéficas, para recaudar fondos, a un Evander Holyfield. Fíjate, ellos se enfrentaron dos veces, las dos veces, y recuerdo esas peleas como si fuera ayer. Esos combates contra Evander Holyfield. El primero fue en el 1996, que gana Holyfield por la vía del knockout. Y después, en el 97, nunca lo olvidaré porque fue el año que ganaron los Barlings, y este combate se llevó a cabo, si la memoria no me falla, en el mes de junio, a finales de junio. Y fue cuando Tyson le mordió las dos orejas al señor Evander Holyfield. Y fue descalificado. Y yo nunca había visto una cosa así. Así que, fíjense, yo prefiero ver el duelo este de los superabuelos Mike Tyson y Evander Holyfield que un Canelo Álvarez contra McGregor. O aquella cosa de Floyd Mayweather Jr. contra Conor McGregor. ¿Y qué piensa usted? ¿Tomamos en serio esto de Mike Tyson? ¿Le gustaría ver un enfrentamiento entre Tyson y Evander Holyfield? Si, de todas formas, yo creo que también se ha embullado, ¿verdad? Le nació esta cosquilla porque ha visto que Julio César Chávez, el mexicano, la leyenda, se ha enfrentado un par de ocasiones a Eric el Terrible Morales. Y seguro Tyson dijo, bueno, si la leyenda lo ha hecho un par de veces, miren la condición física que se encuentra Julio César, bueno, voy a hacer lo mismo. Y que bienvenido sea. Estoy listo, Tyson, cuando quieras. Señores, recuerden, para hablar de deportes hay que ver deportes, no le queda otra. Suscríbase aquí a la izquierda si no lo ha hecho, active la campana. Ella le deja saber cada vez que pongamos un video nuevo. ¿Le gustaría ver a Tyson contra Holyfield o prefieres un Canelo contra Conor McGregor? ¿Serio? Hasta la próxima.